Me preguntó sobre la consulta previa, por otro lado, otra cuestión que tengo que decir es que el criterio es que, por ejemplo, si la ley, la consulta previa es cuando una ley puede afectar ciertos derechos colectivos, ¿no es cierto? Pero en este caso, más bien garantiza derechos de los gestores y gestoras culturales. Entonces, en ese sentido, para mi manera de ver, no tendría sentido una consulta previa. Y en todo caso, si se haría una consulta previa, tendría que hacerse a toda la ciudadanía, digamos. A todo el país, porque la ley de cultura es una ley que nos afecta a todos y todas, no solamente a un sector. O sea, no afecta, en definitiva, garantiza más bien derechos culturales. Otro tema, ministra, que ha sido también polémico, los fondos concursables. Es decir, que según algunos sectores, no ha sido debidamente bien manejado con la finalidad de que llegue prácticamente a todos los gestores de cultura. ¿Se va a revisar esta política o cómo se va a continuar? A ver, yo considero más bien que esa es una de las políticas acertadas de las anteriores gestiones. El sistema de fondos concursables, el sistema de festivales, el sistema de premios, son, digamos, líneas, ¿no es cierto?, de asignación de recursos a gestores que nunca antes, nunca antes del Estado se preocupó por ellos. Yo he hablado con algunos gestores culturales y dicen, tenemos que agradecer que el Estado ecuatoriano ahora nos está apoyando. Antes teníamos que hacer festivales sobre la base de nuestros propios esfuerzos. Ahora el Estado, a través del Ministerio de Cultura, nos está dando. Ahora, digamos, este es un sistema, estos son sistemas abiertos, concursables, o sea, tiene la libertad los gestores culturales de presentar sus proyectos. Cualquier gestor cultural puede presentar una propuesta al Estado. Cualquier gestor cultural puede presentar su propuesta, propuesta que es analizada y luego que es sometida a un concurso con jurado. O sea, lo que se ha hecho, digamos, en el último tiempo, en la anterior gestión, tengo entendido, es justamente normar este proceso y que, digamos, el criterio de acceso a esos fondos concursables sea el mérito. Ahora, es verdad que ha habido problemas, problemas de índole administrativo, ¿no? O sea, muchos gestores se quejan de que el dinero no les llega a tiempo, de que se demoran las transferencias. Demasiada verocracia. Hay problemas administrativos, ¿no? Problemas de gestión y en ese sentido nuestro compromiso en mi gestión actual del Ministerio de Cultura es también mejorar eso. O sea, porque es cierto, el Ministerio ha dado mucho apoyo, mucho apoyo en el fomento de la creatividad. Pero ha habido estos problemas y muchas veces, ¿sí?, ha pesado más estos problemas administrativos que en realidad la ayuda que efectivamente el Ministerio ha canalizado, que han sido varios millones de dólares. Ya, ahora, dos temas más. Las escuelas itinerantes, que significa el hecho de que las personas conozcan los derechos a desarrollar capacidades creativas. Y los centros interculturales comunitarios, ¿van a continuar con su trabajo en diferentes sectores del país? Sí, claro, por supuesto, esa es una línea muy importante. Es muy importante en el sentido de que uno de los propósitos del Ministerio de Cultura y de toda la acción del gobierno en el campo de la cultura es la descolonización. Nosotros somos un país que hasta ahora no sale del todo de la colonia. ¿Todavía colonizado? Todavía, claro, primeramente, digamos, no hemos roto con la colonia, con nuestra herencia colonial, ideológicamente, ¿sí?, estamos llenos de, podríamos decir, de una mentalidad todavía colonial, por un lado. Y por otro lado, somos un país también que sobre la base de la colonia, ¿no?, de la vieja colonia, se monta una nueva colonia, un neocolonialismo y una dependencia cultural. Entonces, una de las evidencias del neocolonialismo y del colonialismo es justamente el elitismo, ¿no?, el que solamente unos pocos tuvieron acceso a hacer cultura, solo unos pocos tuvieron derecho a la creatividad, a desarrollar su creatividad. Justamente, el Ministerio de Cultura, a través de sus líneas de acción, fomenta el desarrollo de la creatividad y eso significa romper con ese elitismo y eso significa trabajar por la descolonización. Entonces, escuelas itinerantes y centros de interculturales comunitarios, obviamente que vamos a seguir en esa línea. Perfecto. Finalmente, usted va a presentar un plan general de acción seguramente en las próximas semanas en el Ministerio. ¿Cuándo lo va a hacer y de qué manera? Este, efectivamente, vamos a presentar en las próximas semanas, originalmente tenía pensado presentarlo el 5 de junio. Vamos a ver si es que logro llegar a esa fecha porque en realidad el trabajo es duro. Estamos justamente trabajando sobre los antiguos compromisos o los compromisos en curso, digamos, de nuestro plan operativo anual. Tenemos que reprogramar nuestro plan operativo anual y tenemos que enfrentar una serie de cuestiones problemáticas del Ministerio al mismo tiempo que tenemos que mirar hacia el futuro y trabajar en lo que el presidente Correa quiere, digamos, en esta fase del Ministerio de Cultura. Trabajar por el cambio cultural. Muy bien. Muchas gracias por su presencia aquí en el Ciudadano TV. Erika Silva, Ministra de Cultura. Ha conversado con nosotros en estos minutos sobre los aspectos más relevantes de su gestión. Continuamos con más información con Javier aquí en el Ciudadano TV. Gracias. 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 Gracias.